Continuamos con el filo de la noche tal como se ha anunciado por diversas vías diversos medios nosotros tenemos aquí presente a Máximo Díaz yo no sé quién es Máximo Díaz yo conozco a Kelvin Díaz es así viene venido y buenas noches él es Kelvin Kelvin mira donde tenemos aguacate ¿de dónde son? del Copay la loma de panza esos son de los de Rojo Pachiquín en el Copay Rojo trajo aguacate y sigue pensando que él quiere ver cristalizado su sueño de tres años hay un antes y un después en la provincia de Bauruco en nuestra loma específicamente con respecto a la producción de aguacate, café y cacao y maderables y maderables también buenas noches provincia de Bauruco buenas noches Jiménez buenas noches a tu público que nos acompaña como siempre gracias por la oportunidad estamos aquí en esta ocasión como en casa a fuego cruzado usted viene hoy como tenemos algunas lomas aquí que así es que llegan etapas en que le meten fuego hablaremos de eso claro por supuesto y de sus planes y estrategias tenemos de todo hay siempre oportunidades siempre hay cosas que mejorar tenemos la voluntad que es lo que más interesa y necesitamos también de algunos medios logísticos que nos faltan pero que yo sé que si la gente quiere podemos conseguirlo yo te vio le impresionaron los titulares me di cuenta porque le hemos recreado en los mismos ahí más de una ocasión de la loma las bondades y las amenazas están ahí y Heidi no va a ser ríe porque él dice que él va a comer con su dama quiero decir lo siguiente quiero decir lo siguiente lo haré público porque ese que está ahí es un muchachito que yo lo conocí en los años 90 junto a su familia en los años 90 Ángel y él Ángel y él los dos cumpleaños ayer cumpleaños ayer no es muchos años porque está hablando de los 90 todos los que van desde el año 1984 para acá están ahí sumados en los años 90 yo conocí a ese muchachito haciendo campaña política junto a su abuelo junto a su abuela y junto a su tío Medardo y él se quedó conmigo como un hermanito igual que el señor Ángel Sena es de la misma colonia y yo quiero decir públicamente que a pesar de que él ha encopetado yo sigo queriéndolo igualito porque tengo que quererlo obligado por la buena verdad que sí por la buena y en la memoria de Don Cano mi gran amigo sigue siendo el mismo como la diferencia nada más es que esta agua de aquí abajo nos ha expandido un poco yo no cambio pero seguimos siendo la barriga creciente la barriga creciente bueno ya lo dije ya lo dije de inmediato yo quiero preguntarle él es el encargado provincial él lo dijo el encargado provincial de la dirección de medio ambiente que hoy es medio ambiente pero en algunas ocasiones le han puesto una I una IE verdad que sí pero él él yo estoy seguro que no dejará que le pongan ese I para que en vez de decir medio ambiente diga miedo ambiente señor Díaz encargado provincial de la dirección de medio ambiente ¿cuál es su función ahí? díganos así ampliamente para yo entender y que muchas personas entienden y después nosotros quiero entrarle a usted así Gimel Mira medio ambiente en este caso mi función como director provincial principalmente es la misma que tiene el ministerio a nivel nacional es la representación local del ministerio de medio ambiente que se encarga principalmente de viabilizar de proteger de las normas de las de las estrategias que implanta el gobierno desde el desde el nivel central y que se reproduce a través de las de las provincias como órganos locales que es un mecanismo ¿verdad? un mecanismo nacional y nosotros somos una partecita de ese de ese macro así que nosotros lo que estamos aquí ahora mismo es representando a nuestro ministerio de medio ambiente en este caso a la persona de nuestro ministro que es nuestro nuestro líder y guía como dijo el ingeniero Ángel Esteves así es no, no, no es de ustedes específicamente ustedes están ahí para proteger regular y todo lo relacionado con fortalecer todo aquello que es la integridad de todo ser humano sería más o menos del medio ambiente para y obviamente que eso repercute en la vida humana lo que pasa es que nosotros hemos tenido durante mucho tiempo una una forma de intervenir el ministerio de medio ambiente ha traído cambios ¿verdad? al igual como ha sucedido con el país y ya ese mecanismo donde todo es persecución y represión ha tenido que ir cediendo claro se necesitan todavía normas que regularicen porque la gente todavía comprende algunas acciones en base no digamos que a la represión pero en base a consecuencias ¿verdad? entonces no nosotros a veces tenemos que hacer uso de la ley de ciertos métodos si se le puede llamar represivo o coercitivo para hacer cumplir algunas normas pero siempre hay debilidades operativas que una de las quejas que tenemos por ejemplo en la provincia de Bauruco es zonas que tenemos que a veces no podemos llegar hay que reconocerlo el ministerio de medio ambiente si ustedes nos visitan que en esta oportunidad lo que estamos haciendo es ampliamente poniendo al servicio de la población lo que es la oficina provincial de medio ambiente en la provincia de Bauruco para que la gente comprenda lo que hacemos para que la gente vea lo que tenemos para que la gente vea con lo que contamos entonces cuando tú conoces lo que lo que hacemos con lo que contamos tú te conviertes en un cómplice te conviertes en un aliado de las acciones que hacemos nosotros y es la realidad Heide estamos viendo imágenes porque yo quise penetrar a la montaña para ver realmente cuál es la realidad actual y necesariamente hay que destacar que años atrás nosotros veíamos una loma seca una loma con altas temperaturas que uno se extrañaba y con algunas condiciones inhóspitas hoy nos estamos viendo mayor cantidad de precipitaciones lo que da un veldor y da mayor posibilidad de uno sentirse con motivos de llegar a la zona montañosa y aprovechar sus bondades usted dijo cuando le hablamos de los aguacates aunque todavía queda el conusquismo también hay que reconocer que ha ido en disminución nosotros que somos de la loma y ustedes que siempre están visitando nuestras comunidades se dan cuenta que para esta época precisamente que es la época donde se siembra bichuelas granos era prácticamente un mapa era un talado esa montaña cuando uno llega a dos brazos después del puente lo que nosotros le decimos a la banda esas montañas del frente eran prácticamente un mapa que tú veías los bordes que dividían una parcela de la otra eso ha disminuido bastante y no es solamente porque no se esté sembrando es que se ha ido cambiando la forma de hacer las cosas porque fíjate que nosotros hemos tenido siempre la visión de que el Ministerio de Medio Ambiente lo que hace es que prohíbe ese tipo de acciones y realmente no es así lo que hacemos es tratar de regularizarlo para que se haga de la forma más correcta posible que impacte negativamente lo menos posible al medio ambiente y que eso pueda paralizar un poco lo que es el conuquismo y la agricultura migratoria que es lo más dañino cuando tú por un mecanismo inadecuado de producción entonces tienes que cultivar en un momento en un predio y para la temporada siguiente trasladarte a otra bueno a pesar de que vemos los esfuerzos que se han hecho en nuestra ploma los esfuerzos que ha desarrollado el Ministerio a nivel nacional pero como que yo entiendo que en el asunto de intervención municipal con relación a los gobiernos a los cabildos locales hemos quedado cortos y me refiero básicamente a lo que es la recogida de desechos sólidos los vertederos de nosotros los carahuas en los municipios los ruidos y todo eso como que entiendo que el Ministerio en esta parte todavía nos falta mucha tela por donde cortar yo coincido contigo en esa parte lo cierto es también que hay que irse a lo que es la legislación nacional y tú sabes que nuestra nuestra constitución y nuestras leyes limita nuestras acciones muchas de nuestras acciones a lo que nos manda es más bien a coordinar más que a fiscalizar hay responsabilidades que son de los gobiernos municipales hay responsabilidades que son compartidas del organismo de gestión ambiental que deben funcionar legalmente que son las famosas jugando en los cabildos municipales igual como sucede con la unidad de gestión ambiental que deben funcionar en la regional de educación que es el otro brazo de medio ambiente que debe mira la ley 6400 se fundamenta operativamente en tres en tres soportes la UGAN que es a nivel municipal para los cabildos la unidad ambiental en la regional de educación para el tema educativo y la de salud ambiental en las provinciales de salud desde ahí operativamente es que funciona todo el engranaje pero nos manda hay una estructura legalmente no funciona si funciona funciona con muchas limitaciones y porque nos pasa igual a nosotros nosotros tenemos muchísimas limitaciones tenemos muchísima escasez que obviamente los motivos son muchos no viene ahora una razón para debatirlo pero sabemos cuáles son ustedes pasan por la oficina por ejemplo de medio ambiente y desde que ustedes ven la estructura tú dices pero que es esto tú ves la unidad operativa de nosotros por ejemplo te voy a poner un ejemplo sencillo medio ambiente para cubrir la provincia de Bauruco por ejemplo el municipio de Tamayo que tiene 5 institutos municipales 9 en total somos 9 en la provincia 5 para Tamayo nosotros tenemos 2 personas 2 vigilantes uno que está en Cabeza del Toro uno que está en Tamayo como municipio y otro donde le dicen el Jogo son 3 personas que tenemos y tiene como empleado en esa zona total y en nómina hay 3 seguro si claro nosotros tenemos un control absoluto de lo que es la nómina de nosotros porque al momento de llegar hicimos las modificaciones pertinentes pero hay algo peor que eso algo peor que eso en un sentido figurado es que nosotros nos quedamos prácticamente desnudos con la entrada en vigencia del proyecto agroforestal la estructura principal de soporte de la oficina de medio ambiente en la provincia de Bauruco y en toda la provincia donde están funcionando los proyectos pasaron a manos del proyecto significa que todo lo que es brigada todo lo que es capatace todo lo que es supervisores están bajo la supervisión del proyecto agroforestal y esa pequeña estructura que nos quedamos nosotros entonces la usamos operativamente para mínimamente cubrir la parte urbana que vinculación existe con ustedes y el director del proyecto en la provincia de Bauruco cuáles acciones porque nosotros vemos el proyecto de un lado y vemos medio ambiente de un lado qué está pasando con eso eso es una acción que puede ser personal porque aún el proyecto no contemple y en este caso si lo contempla son una estructura del ministerio de agricultura y una de medio ambiente son los dos componentes pero aún no lo contempla es un asunto de socializar es un asunto personal el tu poder porque los dos están luchando por el medio ambiente es verdad que sí hay un componente tuviste por ejemplo el esfuerzo y tengo que traerlo a colación ahora que hubo ahora con el operativo de limpieza este fin de semana para la limpieza de costas que incluye ríos y playas pero nosotros no tenemos playas lo hicimos entonces en los balnearios y la ribera de los ríos ustedes vieron el esfuerzo que se hizo y el engranaje que se hizo lo interesante que fue eso entonces eso es lo mismo usted no valida eso como algo que hay que aplaudirlo no el valida el valida el habla de la integración de otras instituciones yo me refiero que si el valida los operativos de limpieza no el habla del engranaje está bien yo te entiendo ahora yo le pregunto a él si él valida un operativo de limpieza como algo que hay que aplaudirlo ponme jornada de limpieza estoy no vamos a validarlo lo que yo si sé es que en este caso la jornada a lo que viene no es a validar eso a lo que viene es a llamar la atención y a sensibilizar a la población y a poner en práctica para que se visualice físicamente qué es lo que nosotros hacemos porque cuando una persona participa en una jornada como esa Gimel cuando tú tienes que ir a recoger basura y plástico en diferentes lugares como tú es del balneario de las marías minutos antes de llegar minutos antes cuando tú te ensucias las manos recogiendo cuando te cortas cuando ves peces envueltos en plástico cuando tú ves anomalías de algunas de algunas especies de nuestra fauna tu forma de ver las cosas cambia o sea el que recoge la basura piensa de una manera distinta al que la tira usted me lo está enfocando como algo que nosotros estamos implementando una estrategia para fomentar o fortalecer la cultura que debe tener el ciudadano pero cuando yo llego al balneario minutos antes de que ustedes lleguen mira no estamos hablando de un tronco de roble que hay ahí donde se acumula la basura que se recoge y la queman y el tronco de roble está quemado míralo ahí espera un momentito porque voy a voy a motivar mi apreciación entonces cuando yo veo eso de que las instituciones tienen que coordinar una jornada de limpieza me están diciendo a mí que no se está haciendo el trabajo porque donde hay un conjunto de empleados que medio ambiente mira aquí está la imagen mía mira eso es un tronco de roble un roble yo no sé si es centenario o que se yo cuanto pero me están diciendo a mí primero que no hay conciencia en los que deben proteger esos árboles número uno número dos que el trabajo se está haciendo de manera estética porque se está utilizando espacios donde las personas llegan y ven pero cuando nosotros vamos y penetramos con las cámaras todos los cubujones están llenos de plástico y me dicen a mí que ahí hay una brigada de medio ambiente y que supuestamente tienen que haber empleados de dos ayuntamientos que se disputan el espacio entonces cuando yo llego y encuentro eso yo me pregunto ¿cuál labor se está realizando aquí? si hay que venir ahora a un conjunto de instituciones a limpiar dígame usted de lo que estamos claro es que el ministerio de medio ambiente no es su rol eso el rol de medio ambiente es sensibilizar eso nosotros queremos cooperar y llamar la atención respecto a eso ahora nosotros sabemos claramente que es lo que sucede en las marías y por eso te hablaba ahorita de que necesitamos coordinar esfuerzo porque toda la basura que se genera en las marías son platos de productos de comida vasos y de lo que se sirve a ellas quien debe regularizar quien debe asegurarse que por ejemplo que esas mujeres que despachan ahí tengan un zafacón y puedan ser incluso responsables de la basura que se genera las que generan ellas como parte de su negocio quien debe asegurarse de que esas botellas de alcohol que están ahí principalmente de cerveza y ron vuelvan otra vez a donde deben ser porque es un solo negocio también quien la provee es un asunto que está clarísimo y sabemos también quienes son las instituciones responsables de eso lo que pasa es que todo eso implica la parte de fiscalización y es muy bonito ser director es muy bonito ser alcalde para la parte buena yo he tenido muchas quejas respecto a eso pero sinceramente que es pero también se necesita de la colaboración de la gente hay una brigada de medio ambiente yo creo y me excusas nuevamente yo creo que todas las instituciones que usted mencionó hace un ratito además de trabajar mancomunadamente tienen que implementar planes y estrategias de educación porque debe haber educación intensiva para que la población entienda cual es su rol número uno y número dos también dentro de ese grupo hay instituciones que pueden sancionar y debe darse lo que es la cadena de consecuencias para que la población pueda fortalecer la conciencia y entender cual es su responsabilidad por eso me gustaba mucho cuando tú hablabas con relación a las instituciones que deben intervenir como un asunto de prevención o de ejecución de la ley medio ambiente no tiene por qué tener una brigada ahí para eso y por eso yo inmediatamente llegué prácticamente la anulé ahí apenas van cuatro mujeres ocasionalmente porque van es a barrerle a barrerle al ayuntamiento a multiplicarle un sueldo a otro eso se corrige yo siempre he tenido mi idea clara de eso eso se corrige estatutariamente organizando las tres señoras que están ahí en sus casetas y a la señora que tiene su negocio al frente sencillamente que tengamos que ir ocasionalmente a dar una vuelticita está bien no hay problema con eso eso no nos quita eso se garantiza la basura que tú ves ahí hay dos maneras una es que es las alcaldías deben garantizar al menos una vez por semana tú las ves en bolsa incluso las bolsas se rompen porque la alcaldía debe garantizar la recogida de eso nosotros no tenemos los mecanismos para transportarlo si colaboramos por lo menos con recolectarla entonces al menos una vez a la semana necesitamos que se recolecte pero que pasa también hay otro punto otro punto y es que la gente utiliza eso como estrategia para darle fuego a los robles fíjate que no hay otras especies a las que le ponen un fuego debajo es a los robles para después alegar para después alegar que son un peligro público que hay que ir a tumbarlo y entonces ahí aparecen la Cove y Belín ahí aparecen instituciones y personas que una vez están dispuestos a ir a cortarlo voluntariamente entre comillas para evitar a cambio de que le den la madera vamos a una pausa vamos a una pausa claro vamos a una pausa usted me va a parar esos materiales ahí porque serían parte del soporte de la noche no me interesa eso que nosotros hicimos ahí lo publicamos y los irresponsables que son los que deben mantener un empleado que cumpla con su responsabilidad quisieron decir que no que eso estaba muy limpio tuvieron que hacer una jornada de limpieza tuvieron que enseñar los brasileños vamos a la pausa que no 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 no